¡Suscríbete al canal! 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 Adorno a los gatos. ¿Será este el fin de nuestro pico? ¿De nuestro pueblo junto al volcán? Ok, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué hay aquí. Ok, ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, creo que ya acordé. Esto es como un tipo de... Tienes que esperar que ataquen todos. Y que yo al final los tengo que vencer y así. Si los tengo que poner en cámara así. Para que no viera todo el proceso. Porque si es un proceso que se tarda, pero no tanto. Bueno, ya llegamos hasta donde está este men. Oh, eh, muy buenas. ¿Qué te trae por aquí arriba? Eh, pues para que dejes de cantar, por favor. O tocar. Eran de los callados. Eres de los callados, eh. Pues ya te dije que quieres que dejes de tocar. Estupendo. Nos encanta tener público. Ok. Encontramos este sitio increíble para improvisar. La acústica es fantástica. ¡Escucha! No, espérate, 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 espérate. ¡No, espérate! ¡Ah! 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 Lo escuché horrible. ¡Ah! Y esa cara tan alhumorada. ¿No estabas escuchando? ¿No escuchas lo que estoy escuchando yo? Un momento. ¿Y nuestra banda de esqueletos? ¿Los destruiste todos? Nunca detendrás nuestras improvisiones. ¡Defiéndete! Ok. Ok. Bueno. Vamos a... ...multarnos. Hasta donde te venza. Está bien. Pararé. Pararé. Nadie apoya las artes. ¡Ah! Y se murió. Ok. Ven que arriba me da... ...esa cosa. En las anteriores... ...en las anteriores igual me dieron esto. ¿Quién sabe si va a funcionar para un futuro? Pero bueno. Aquí las tenemos. ¡Por si acaso! ¡Por si acaso! ¡Oh ya! Que estás aquí. Checa mi music club. ¡Ah! Ok. Tienes música. Voy a ver si... ...está buena. Porque no manches. Imagínate. Si esa estaba mala. Imagínate las otras. Estuviste increíble. Caramba. Lo consiguió. Eran muchísimos esqueletos. Ok. Muchísimos esqueletos. Por fin. Hay paz y tranquilidad. Gracias al luchador. De nada. Para eso estamos. Para eso estamos. Sí. Está silencio, ¿verdad? Eh... Pues sí. Pues no querían eso. Casi hecho de mera las melodías que... ...llegaban desde la montaña. Es neta. En serio. Destruí esa cosa para que ahorita digas que la extrañas. Bueno. Quizá un poquito. ...eran bastante malas. Bueno. Es así. Malas eran. En cualquier caso. Gracias, sirve. Ahora podemos empezar a reconstruir. Ok. Bueno. Ahorita nos vemos en la parte donde llegue. Y les diga todo lo que hay que hacer. Pero antes de suscribirte, deja tu like, deja tu comentario y comparte para que tengas otro circulito más como este. ¡Sí! 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 Que me había dicho que hiciera la plancha de rana. Y le dije que obviamente que sí. ¡Ajá! Nada mal. Pero hay otra técnica que solo un auténtico luchador sabe hacer. O sabes, un cabezazo, ¿no sabes? Solo es un buen náufo. Yo también sé el cabezazo. ¡Ay caramba, viejo! Al principio creía que solo estabas disfrazándote. Pero eres un luchador de verdad. Ha sido un honor verte en acción. Ponte cómodo en mi casa. Y mira, tiene todos los puertes que vimos en primeros episodios. Y además, otro corazón. Para que ya más nos falte uno para completar otro más. Ok. Vamos por aquí. Vamos por allá. Casa de las puertas. Alguien ahí. ¡Socorro! Encuentro a mi familia. Encuentro a mi familia. Encerro a mi familia dentro de mi casa por accidente. ¿Puedo ayudarme a abrir las puertas, por favor? Abrí la puerta. Abrí ya. ¿Diez de oro? ¿Cómo? ¿Diez de oro? Ok. Bueno. Esperamos de que se abra. Y se abrió, por fin. A ver qué hay adentro. Bueno. Adentro, pues ahí está la gente. Pero a ver. ¿Has abierto la puerta de madera? Sí. Ahora vamos a ver qué. Muchas gracias por salvarnos. Nos gustaría recompensarte con las grandes riquezas de nuestra familia. ¿Cuáles son? Uy, 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 uy. Están guardadas dentro de esta puerta. Uy, 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 uy. Pero ¿no la van a necesitar ustedes? A ver qué dice. Sí, la recompensa que te merece está detrás de esa puerta. Solo tienes que abrirla y reclamar tu premio. Ok, pero ¿ustedes con qué se van a quedar o qué? Ok, abrí ya, abrí ya. Y cien de oro. Perfecto. Lo abrimos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. ¿Has encontrado un tesoro grande? Ahí está. Son las grandes riquezas de nuestra familia. Oye, 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 oye. Te salvé nada más, pero no para que me des todas tus riquezas. Vamos a abrir el cofre. Tenemos todo lo que hay adentro. Me pregunto qué contendrá. ¿Cómo? ¿Son tus riquezas y no sabes qué hay ahí adentro? Abrir cofre de oro. Abrir ya. Uy, uy, uy. 250, ¿eh? Paz. A ver. A ver. Ok. Has abierto el cofre dorado. ¿Qué más? Tienes una suerte increíble. Has encontrado el cofre legendario. ¿Cómo? Incluso yo me muero de ganas de ver el premio que hay adentro. ¿Cómo? No sabes qué hay adentro de ahí. Bueno. Ya la vamos abriendo para que no se tarde esto. 80 monedas. Vamos a ver qué hay adentro. Espero que me den al menos mil monedas. ¿Qué es eso? Has abierto el cofre legendario. Me dieron una moneda grande, ¿eh? ¿Cuántas son? Recibiste uno de oro. ¿En serio? Ay, qué lástima. Has tenido mala suerte con la recompensa. Aún así, volveremos a ofrecerte humildemente la riqueza de nuestra familia si nos quedamos atrapados en casa de nuevo. ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no regresas el próximo martes? Que tengas suerte. Eh... Eh... No quiero decir esa palabrota, pero mejor así la dejamos. Bueno, vamos ahora sí con nuestro amigo el tigrín. Espero que no sea demasiado tarde. Sí, yo también espero que no sea demasiado tarde. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos ocurre? La última reliquia, tal como prometí, señor Salvador. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡No! En toda su gloria. ¿Qué? ¿Es un traicionero ese hijo de su pelona? ¡Es un traicionero! El mal vence de nuevo. Es un traicionero, es un hijo de su pelona. Es todo lo que tenga que ver con un hijo de su pelona. Y Salvador está aprovechando. ¡Silencio! Nadie interrumpa, monólogo. Ok, tranquilo. La puerta hacia el otro mundo al fin se abrirá. Ok. ¿Gafas de sol? Ahora gafas de sol. ¿Para qué? Ah, para la luz de los destellos que ven... Porque como... ¿Qué? No, no me seas... ¡No! Iniciando secuencia de fusión de las reliquias. ¡No! ¿En serio? La reliquia de obsidiana, la reliquia de esta y la reliquia de la otra. ¡No! No puede ser. ¿Qué es eso? ¡Nuestros ojos! ¡No veo nada! ¡Esposa mía! ¡Hijos míos! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¿Por qué los veo? ¡No! ¡No puede ser! No me digas que los van a consumir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que despertarme! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! Nos vamos a ver ahora qué pasa con el personaje principal. Porque esto ya esta cosa ya se está poniendo más interesante. ¡Uf! 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 ¿Dónde? Parece que dice que estoy en la cárcel. ¿Pero qué cárcel? ¡Tú traicionero! ¡Al fin despiertas! ¡Te encontramos inconsciente después de la ceremonia! ¡Traicionero! ¡Metiroso! ¿Te alcanzó la explosión? ¿Tuviste algún rasguño? Es cierto luchador. Les engañé a tus amigos y a ti. Soy honorable siervo al señor Salvador. Eres un traicionero. Mentiroso. Te quedarás en esta celda hasta que decidamos qué hacer contigo. Ok. ¿Quién viene? Ah! ¿En serio viene ese? ¿Viene el otro hijo de su pelana? A ver. No puedo creer que tú seas el Juan que venció a Calaca. Sí, pues lo tienes aquí enfrente. ¿Qué? ¿Una peleita o qué? Yo te admiraba. Los dos crecimos desde la nada. Debimos hacer nuestro esfuerzo. Pero ahora lo has desaprovechado. Tu técnica pobre. Tu falta de confianza. ¿Cómo vas a llevar máscara y cinturón? Ser el luchador significa superarse más allá de lo que ya. Para merecer esa máscara. Sí, pero yo ya me superé. No, es mi traje. Solo te permito vivir por piedad. Para mí no eres un luchador. Y tú eres un hijo de... Necesitas darme las gracias, viejo amigo. Convencer a Salvador para que perdone la vida era lo mínimo que podía hacer. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Tuve que vivir esto. ¿Por qué? ¿Se fue el gato? Te revelaré una posible ruta de escape. ¿Qué? 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 Ok, vámonos. Hay que aprovechar el bug. ¡Vámonos! Eh, pero dejen su like, suscripción y su campanita activada. Pero obviamente lo vamos a dejar en este episodio por aquí. Nos vemos en mi panteza. Los quiero mucho. ¡Adiós! No, no, no. ¡Adiós! Gracias por ver el video.